mis amados hermanos y amigos Dios les bendiga que delicia para este servidor poder estar una vez más aquí en este canal de evangelismo adventista el séptimo día para llevar a cabo la palabra de nuestro Dios esa palabra que es viva eficaz esa palabra que puede transformar nuestro ser hacernos mejores seres humanos mejores personas y como siempre lo digo mejores hijos de Dios alcanzar la perfección la biblia dice que hay que buscar la perfección hay que buscar la santidad sin la cual ninguno verá al señor hace mucho rato no grabábamos vídeos estábamos transmitiendo en vivo desde este ministerio pero tenemos una tarea pendiente estamos grabando todo el libro de Daniel así que hoy llegamos a la altura del capítulo número 4 un capítulo que tiene una cantidad de aristas una cantidad de enseñanzas para nuestras vidas que necesitamos puntualizarlas tomar nota en nuestro cuadernito nuestro lapicero nuestro resaltador para marcar allí algunos puntos importantes del capítulo número 4 de Daniel si usted ya está suscrito al canal voy a invitarle entonces para que le dé like para que le dé me gusta al vídeo por favor si ya está suscrito si no está suscrito entonces este es el momento propicio perfecto para que usted entonces se suscriba al canal haga parte de este ministerio y juntos cumplamos el sueño del corazón de Dios alguien me preguntaba hermano for y cuál es el sueño del corazón de Dios pues el sueño es que nosotros alcancemos salvación y para alcanzar salvación juntos necesitamos predicar de la palabra de nuestro Dios acercar a la gente al corazón de Dios no buscamos aquí llenar iglesias no buscamos tener muchos seguidores lo que buscamos es acercar a las personas al corazón de Dios y cuando nos acercamos al corazón de Dios entonces vemos nuestros defectos las manchas que hay en nuestro ser cambiamos el carácter nos parecemos más a Jesús y podemos entonces recibirle ya que él tiene los brazos abiertos para nosotros desde hace mucho mucho tiempo así como los abrió en la cruz aún lo sigue teniendo abiertos para recibirnos y para decirnos bienvenidos al seno al seno de la salvación entonces voy a invitarte para que te suscribas al canal le des like al vídeo lo compartas y también lo comentes es decir vamos a nutrir juntos el estudio que haremos en esta oportunidad saben tengo dos buenas noticias que contarles la primera buena noticia es que este sábado estaremos haciendo impacto evangelístico en un lugar de antioquia aquí en colombia llamado marinilla estaremos impactando vidas ahí con el conflicto de los siglos y muy pronto vamos a presentarles a ustedes las imágenes los vídeos los testimonios y todo esto bonito que va a pasar en esa ciudad listo por un lado esa buena noticia la otra buena noticia es que alguien me ha prometido regalarme una guitarra para que aquí entonces tengamos los cultos y también podamos cantar especialmente los viernes en la noche podamos cantar con guitarra algunos himnos que queremos expresarle a nuestro dios a manera de adoración entonces sigan orando por ese lindo proyecto por ese bonito propósito y sigamos entonces unidos unidos a una causa unidos a la misión a lo que el señor quiere que nosotros hagamos vale voy a invitarles entonces para que oremos y nos introduzcamos rápidamente en el capítulo número 4 de daniel que está maravilloso está espectacular yo solamente con mi lapicerito en la mano y con la biblia que tengo aquí voy a ir sacando junto a ustedes unas conclusiones que van a nutrir nuestra vida espiritual oramos acompáñenme por favor padre bondadoso que estás en el cielo cuánto te agradecemos señor por este momento cuánto te agradecemos porque todavía tenemos acceso a tu palabra viva podemos abrir la biblia y encontrarnos directamente con nuestro dios háblanos a través de ella permítenos sacar conclusiones que nos hagan mejores cristianos permítenos sacar razonamientos y conclusiones que nos ayuden a acercarnos a lo espiritual que nos ayuden a fortalecer nuestra parte espiritual y a desechar un poco la carnal que tanto daño nos hace sabemos dios sabemos que hay una lucha pero también sabemos que quien pelea por nosotros eres tú así que háblanos en este momento y dirígenos en este espacio oramos en el nombre de jesús amén y amén muy bien hemos llegado entonces como lo acabo de decir a la altura del capítulo número 4 de daniel y nos encontramos con la locura de nabucodonosor saben ustedes que el mundo también está viviendo locura hoy saben ustedes que el mundo también se encuentra de alguna manera embolatado medio contrariado la gente no quiere buscar de dios y cuando la gente no busca de dios la gente vive en locura cuál es la mayor locura dice el apóstol pablo dice que lo que a nosotros los cristianos nos van a llamar locos pero los locos no somos los cristianos los locos son aquellos que quieren ir en contravía a los designios de dios los locos son aquellos que se llenan de soberbia de orgullo de vanagloria esos son realmente los locos porque la gente hoy cree que puede impresionar a dios con su orgullo la gente cree que puede impresionar a dios con su vanagloria la gente cree que puede impresionar a dios por el apellido que porta por la nacionalidad pero nada de eso impresiona a dios lo que impresiona a dios es nuestra sinceridad nuestra transparencia que vamos a él desnudos y le digamos señor esto es lo que hay esto soy yo un hombre como nabuconosor que tristemente dios le viene hablando desde el capítulo 2 le viene hablando es más ya nabuconosor conocía desde antes del capítulo 2 desde antes de que se escribiera el libro de daniel ya nabuconosor conocía de las verdades del pueblo hebreo nabuconosor conocía del dios al que adoraban los hebreos porque recuerden que nabuconosor es quien va allá cuando está ese quía reinando y va y se trae a esa a ese pueblo cautivo y ahí está daniel pero ya nabuconosor conocía de las bondades de ese dios así que ahora llega y dios queriendo salvar a nabuconosor de la misma manera como dios quiere salvarte a ti dios te habla de miles maneras dios le habló a nabuconosor a través de un sueño viene daniel y le interpreta el sueño luego viene otra vez en el capítulo 3 y quiere meter esos muchachos a un horno de fuego y no sólo los quiere meter sino que los mete porque esos muchachos son fieles y son leales al señor pero luego se da cuenta él mismo con sus propios ojos que allá en ese horno de fuego no hay no echó tres pero hay cuatro y él dice el que está ahí el cuarto tiene la apariencia de los hijos de los dioses o sea él reconoce que el que está ahí es jesucristo que el que está ahí es dios mismo con esos muchachos y luego viene y dice grande es el dios de ustedes pero parece que a nabuconosor se le olvidan las cosas nabuconosor es como la gente hoy a la que uno le predica y por un lado le entra el mensaje y por otro le sale nabuconosor es como la gente hoy que por más que se le está mostrando la verdad a través de las doctrinas bíblicas la gente quiere vivir en su propia en su propio mundo quiere vivir sus propias conclusiones sus propios razonamientos así es nabuconosor y creo que nabuconosor tiene una cantidad de enseñanzas para nosotros porque ahora dios le sigue hablando ahora dios dice nabuconosor es que yo te quiero salvar nabuconosor es que yo te he dado reino yo te di gloria yo te di pompa yo te puse donde estás lo mismo que podemos decirle hoy a los políticos lo mismo que podemos decirle a los dirigentes hay gente que incluso en nuestra propia iglesia adventista anhela obtener un puesto privilegiado en la administración y piden eso incluso algunos hasta política hacen algunos hasta piden el voto quiero ser presidente quiero ser secretario y la gente afable y obediente dice si vamos a permitirle que lo haga pero cuando están en el trono por decirlo de alguna manera cuando están dirigiendo se olvidan que dios los ha puesto ahí que tienen que obrar de acuerdo a dios de acuerdo a la voluntad del señor no hacer lo que a ellos les place no hacer lo que simplemente su cerebro malintencionado y pecador quiere hacer en el pueblo y esto lo digo con todo el respeto y con todo el cariño que merecen nuestros dirigentes pero estamos actuando a veces igual que nabuconosor hay una misión especial que hacer hay una misión particular que dios ha encomendado a su pueblo y a veces nos desviamos por las ramas nos desviamos por caminos que no debemos ir dios le habla nabuconosor y nabuconosor está reconociendo de alguna manera al comienzo pero como no como lo que dios le le dice que le va a suceder no le acontece en ese mismo momento hizo facto entonces nabuconosor dice no esto es puro cuento de dios como cuando uno le dice al hijo que lo va a castigar y no lo castiga y vuelve a la segunda y toda castidad no lo castiga el hijo dice no mi papá es puro cuento pero dios no está actuando como un cuento dios simplemente le está dando una oportunidad a nabuconosor y en el capítulo 4 dice la siguiente manera empieza narrando nabuconosor dice nabuconosor rey a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en la tierra paz o sea multiplicada dice nabuconosor ahora dice conviene que yo declare las señales y milagros que el dios altísimo ha hecho conmigo dice nabuconosor o sea nabuconosor dice dios ha hecho grandes cosas conmigo pero pero escúchenme bien yo acabo de tener un sueño especial dios me volvió a hablar y qué es lo que sucede en ese sueño permítame se lo leo en este momento y se sacamos unas conclusiones especiales porque dios es tan lindo hermanos dios es tan especial que dios no solamente da el sueño sino que también da la interpretación en esta oportunidad y cuando nabuconosor olvidó el sueño no porque simplemente quiso olvidarlo sino porque dios a propósito fue y borró ese pedacito de la mente nabuconosor dios está impresionando el corazón de nabuconosor dios está impresionando la mente nabuconosor para decirle mira hay un dios poderoso hay un dios maravilloso que puede incluso borrar la mente y puede revelar lo que te mostró a ti se lo puede revelar a otro aunque tú lo hayas olvidado ahora dice nabuconosor yo tuve otro sueño dios hablando a través de los sueños hoy dios también habla a través de los sueños saben pero también dios habla a través de un mensaje profético dios también habla a través de un mensaje evangelístico dice yo nabuconosor estaba tranquilo en mi casa floreciente en mi palacio cuánta gente hoy también está tranquila en su vida caminando como si no le hiciera falta nada pero dios está impresionando su corazón y dios pone un mensaje para que ustedes reflexionen dice ahora la parte del versículo número 5 tuve un sueño que me espantó y el espanto aquí no es simplemente un asombro es que nabuconosor salta de la cama es que nabuconosor se pone se preocupa porque es que él dice otra vez es ese mismo dios que me va a hablar porque ya me habló por allá una vez un sueño me mostró una estatua me mostró esto después me hizo echar yo eché unos muchachos al horno de fuego y ese dios apareció y este es el dios que me está hablando otra vez aquí tuve un sueño que me espantó tendido dice él en la cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron por esto mandé que vinieran ante mí los sabios de babilonia para que me dieran interpretación del sueño y vinieron los magos astrólogos caldeos adivinos y les conté el sueño pero no pudieron dar la interpretación saben a mí el ser humano es terco el ser humano es demasiado demasiado terco nabuconosor en el capítulo 2 mandó a buscar a los magos astrólogos caldeos adivinos magos matemáticos filósofos a todo el mundo y nadie le interpretó el bendito sueño nadie así que dios pone a daniel daniel interpreta el sueño luego vienen los muchachos hebreos y le muestran que hay un dios poderoso y nabuconosor como que se olvida el tema y ahora vuelve y cae otra vez porque en lugar de decir para qué voy a llamar a los caldeos a los magos a los astrólogos y no sirven para nada voy a llamar directamente a daniel pero no él vuelve otra vez sabe que la biblia expresa hay una expresión maravillosa en la biblia que dice vuelve el perro al vómito o sea nosotros estamos tan acostumbrados tan enlodazados en la mentira a veces la gente en el engaño que a la gente por más que se le muestre la verdad la gente dice sí es verdad reconozco que es la verdad pero siguen allá siguen allá haciendo las cosas como quieren como les place como le ha enseñado su pastor como le ha enseñado el sacerdote como le ha enseñado el evangelista hombre si dios me está hablando es hora de que yo acepte lo que dios me está diciendo y empieza a generar los cambios ninguno de ellos vinieron ninguno de ellos pudo hacer nada porque si vinieron los magos los astrólogos los caldeos y les conté el sueño pero no pudieron dar su interpretación hasta que entró daniel o sea le toca otra vez a dios decirle nabuco 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 cuántas veces tengo que mostrarte que ese tipo de cosas no te las va a solucionar ni los magos mentirosos ni los caldeos mentirosos ni los astrólogos mentirosos ni los filósofos mentirosos nadie cuánta gente hoy sigue buscando la solución a sus problemas en la lotería cuánta gente sigue buscando la solución a su familia consultando una bruja consultando un brujo y yendo al espiritismo yendo que le lean la tabla no sé qué que le hagan lo otro ahí no está la solución a tus problemas ni financieros ni familiares de ninguna índole la solución a tu problema se llama jesucristo de nazaret se llama dios esa es la solución a tu problema y en esta oportunidad dios está llegando a nabuco 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 a través de daniel nosotros también podemos ser utilizados por dios para ser instrumentos para llevar un mensaje especial y un mensaje particular a la gente entonces dice hasta que entró daniel delante de mí cuyo nombre belsazar y saben le cambió el nombre porque para él los dioses paganos tenían gran poder y él dijo voy a ponerle el nombre de uno de mis dioses paganos el mundo ve como quiere ver pero dios siempre sigue manteniendo un nombre es más la biblia dice que dios nos cambiará el nombre porque nosotros esta tierra nos equivocamos y ponemos nombres con significados rarísimos pero dios nos dará un nuevo nombre y dice aquí el versículo número 9 dice que le contó el sueño diciendo belsazar jefe de los magos ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde decláreme las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación o sea vamos daniel ayúdame una vez más una vez más y saben el pueblo adventista el séptimo día debe ser el pueblo que una vez más se encargue de predicar la verdad de la biblia eso tiene que hacer el pueblo adventista aunque el mundo siga perdido el pueblo adventista una vez más tiene que ir y mostrar la verdad no podemos cansarnos de predicar la verdad de la biblia como está aunque incomode aunque duele aunque moleste aunque la gente no quiere aceptarla no podemos cansarnos y si nos llama el mundo hay que ir no podemos escondernos no podemos quedarnos en el confort de nuestra casa no podemos quedarnos en el confort de nuestra iglesia necesitamos ir una vez más a declararle a la gente lo que dios ya reveló dice el versículo número 10 estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama y aquí relata el sueño voy a leerte el sueño completito mira lo que dice me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso su fruto abundante y había en el alimento para todos debajo de él a su sombra se ponían las bestias del campo y en sus ramas anidaban las aves del cielo y se mantenían de él todo ser viviente y dice la siguiente manera dice vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así o sea nauconosor está explicando el sueño por partes nauconosor dice mira lo primero que vi fue un gran árbol ese árbol le servía a todo el mundo desde la copa de ese árbol se podían ver todas las naciones del mundo las aves venían y hacían su nido ahí le servía de sombra a los animales del campo era un árbol fornido milenario un árbol bonito un árbol lleno de poder pero también le cuenta la segunda parte y la segunda parte del sueño es que viene viene un santo viene una persona viene un ser diferente que él no ha visto dice dice aquí un vigilante y santo descendió del cielo y clamaba fuertemente y decía derribar el árbol esta es la segunda parte del sueño le dice derribar el árbol cortar las ramas quitarle el follaje y dispersar su fruto váyanse las bestias que están debajo de él y las sabes de sus ramas dice más la cepa de sus raíces dejaréis a mí me llama la atención esa parte cuando dice más la cepa de sus raíces dejaréis sabe a nosotros nos pueden quitar incluso los frutos que hemos dado hay gente que ha sembrado hay gente que ha trabajado fuertemente y viene la envidia viene el ego de los demás vienen las malas intenciones de los demás y te llevan el fruto te quitan lo que has sembrado lo que has construido lo que has ganado incluso a uno le pueden quitar las ramas le pueden quitar las hojas le pueden quitar muchas cosas le pueden quitar la libertad física te pueden quitar pero nunca van a quitarte tus raíces y tus raíces son tus principios tus raíces son lo que tú crees tu esencia cuando tú sabes de dónde vienes y para dónde vas eso nadie te lo puede quitar y es una una de alguna manera una enseñanza que dios está dejando a través de Nabucodonosor cuando le dice más la cepa de sus raíces dejaréis o sea Nabucodonosor tú vas a seguir viviendo pero te voy a dar una enseñanza especial le dice ahora dice con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo que lo empape el rocío del cielo y con las bestias sea su parte esta parte es tremenda dice y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra sigue diciendo el versículo 16 que me llama la atención su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos esto es profecía dios le está hablando de manera simbólica Nabucodonosor pero Nabucodonosor estaba tan lleno de ego tan lleno de vanidad estaba tan absorto en su propia vida que Nabucodonosor había olvidado que dios le estaba diciendo despierta Nabucodonosor porque tu reino no será para siempre te lo dije atrás te lo confirmé con los hebreos pero tú sigues viviendo de tu pompa y de tu gloria y tu reino no será para siempre es lo que dios le está diciendo ahora mira esto sigue diciendo el versículo 17 la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna al rey de los al rey de los hombres que a quien él quiere lo da y sobre él constituye al más humilde de los hombres otras palabras con el final de esta parte que está viendo Nabucodonosor dios le está diciendo Nabucodonosor se más humilde hombre Nabucodonosor te has dejado te crees lo último de la tierra te crees lo más lindo te crees lo más bello te crees que sobre ti no hay nadie y saben que hay mucha gente hoy que tristemente cree que por el talento que tiene o por el apellido que tiene o la nacionalidad que tiene o la descendencia que tiene está por encima de los demás y miran a otros por encima del hombro y miran a los otros por aquí como diciéndole tú eres poca cosa y el señor te dice si sigues en ese comportamiento te voy a quitar el corazón de hombre y tomar corazón de bestia y no significa que nos va a mandar o que te va a mandar como mandó a Nabucodonosor siete años porque tiempos en la biblia se refiere a años lo mandó siete tiempos siete años a que comiera pasto a que comiera hierba con las veces a veces dios tiene que tomar y ponernos como animales es decir nos quita el talento que nos ha dado para que nosotros reaccionemos para que reflexionemos digamos dios mío por favor pero dios es tan misericordioso que dios puede devolverte dios quiere hacerte el mismo milagro otra vez dios quiere repetirte el mismo milagro por el cual una vez fuiste a dios y perdiste ese milagro dios dice te lo voy a volver a hacer recuerdan ustedes a pedro la primera vez que pedro tiene un encuentro con jesús es allí cuando está pescando y no ha agarrado nada estira la red y la saca mojada sólo con raíces con hojas con basura del mar es lo único que saca pedro viene el señor le hace un llamado le llena la barca de peces y le dice pedro sígueme vas a dejar las redes y ahora vas a ser un pescador de hombres y pedro empieza a caminar con jesús pero en ese camino pedro se equivoca niega jesús y pedro cuando niega jesús se va y dice pedro voy a hacer otra vez lo mismo que yo hacía antes yo era un pescador y se va otra vez a pescar y dios vuelve y le repite el milagro en la persona de jesús le repite el milagro vuelve y le llena la barca de peces cuando pedro está por allá triste y amargado porque ha negado a su maestro dios quiere repetirte el milagro lo que dios no quiere es que se vuelva una costumbre en tu vida estar fallando en el mismo pecado con la misma piedra encariñarte con el mismo error saben hermanos entonces yo el rey nabuconosor he visto este sueño es el versículo 18 usted belsazar por favor dígame dígame usted qué significa ese sueño y es tan bonita la interpretación porque le dice le dice daniel en el versículo 22 le dice rey tú eres ese árbol o sea ese árbol que tenía una copa muy alta desde la cual sean todas las naciones eres tú babilonia quien no tenía que ver con babilonia en ese tiempo era una meca de moda era una meca de emprendimiento había de todo absolutamente lo que tú te imaginas que una nación necesitaba lo tenía lo tenía babilonia las mejores clínicas los mejores hospitales los mejores centros recreacionales los mejores profesionales todo lo mejor lo tenía babilonia todo el mundo tenía que ver con babilonia tanto es que cuando nabuconosor erigió la estatua llamó a todas las naciones circunvecinas y les dijo vengan a una a una fiestica que voy a hacer y todo el mundo se fue es más nabuconosor les dijo ustedes ahora se van a arrodillar al sonido de la música y todo el mundo se arrodilló aunque había gente de otras partes allí en la llanura de dura si se entiende la idea entonces el señor le dice mira nabuconosor tú eres ese rey tú eres ese árbol otros quieren hacer negocios contigo los 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 pajaritos que venían a posarse en esas ramas la gente viene buscando tu favor hay unos frutos especiales las bestias del campo vienen a tu sombra o sea tú eres una persona que puede proveerle al mundo entero si quieres nabuconosor tú eres ese rey te hiciste fuerte creció tu grandeza ha llegado al tal cielo y tu dominio dice el profeta y tu dominio hasta los confines de la tierra en cuanto a lo que viste el vigilante ahora como nabuconosor le dio el sueño a daniel por partes ahora daniel por partes también le está explicando el sueño ya le dijo la primera parte tú eres ese árbol o sea tú eres grande me imagino nabuconosor diciendo sí claro eso es verdad yo soy el más importante soy el empresario más reconocido soy el mejor político soy el mandamá yo lo hago todo lo tengo todo así que todo el mundo se arrodilla ante mí porque cuando levantó la estatua no era para que la gente se arrodillara ante la estatua cuando erigió la estatua para que se arrodillaran ante él a través de la estatua como el mundo también hoy terminará arrodillándose ante satanás no directamente a satanás sino a través de un falso día de adoración que se lo vamos a ver cuando vamos llegando al capítulo 9 capítulo 11 y 12 de daniel le dice en cuanto al que viste el vigilante santo que descendía del cielo que decía cortar el árbol destruir la cepa y todo dice esta la interpretación le dice daniel en el versículo 24 o rey esta es la sentencia del altísimo que ha venido sobre el señor rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu habitación con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que da a quien lo quiere o sea nauconosor dios te va a poner allí abajito un poquito porque se te subió mucho la espuma se te subió mucho la espuma te has engrandecido demasiado andas ofendiendo a la gente andas humillando a la gente matas por deporte echas a la cárcel por deporte tiraba a la gente a los leones para que los leones los devoraran había hecho un foso de leones especiales y el que no quería hacer las cosas como él quería allá lo tiraba y la gente ni siquiera alcanzaba a tocar el suelo cuando los leones lo habían despedazado había mandado a hacer un horno especial para echar a la gente que no se rindiera ante él era un rey autocrático que metía miedo andaba asustando a la gente y dios le manda a decir Nabuco te voy a bajar esa prepotencia que tienes te la voy a bajar porque te ha subido demasiado dice aquí el versículo 27 por lo tanto significa que tus raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme o sea nauconosor vamos a darte es una vamos a reconvenirte vamos a darte hacer un pequeño lapso aquí para que tú como que reacciones para que vuelvas en sí como lo hizo el hijo pródigo para que vuelvas en sí para que recapacites y dice esta parte que a mí me llama la atención del versículo 27 dice acepta mi consejo le dice le dice Daniel a Nabuco nosor acepta mi consejo dice el versículo 27 saben hay gente que no llega viejo porque no escucha consejo y ese es un dicho de la sabiduría popular pero vaya que es muy sabio tiene mucho de verdad mucho mucho de verdad la gente quiere vivir de acuerdo a lo que él cree a lo que le enseñaron a lo que le predicaron y el mensaje del señor para ti hoy es acepta el consejo no de Fabio Fori no del pastor de tu preferencia acepta el consejo divino Dios nos dice redime tus pecados redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo obras de misericordia con los oprimidos pues tal vez sea esto una prolongación de tu tranquilidad y dice la biblia para terminar este vídeo dice mi biblia y también dice la tuya en el versículo número 28 29 dice que todo eso vino sobre el rey Nabucodonosor pero dice que en el versículo 29 dice que al cabo de 12 meses o sea un año después escucha bien un año después de que Daniel le dice todo esto porque no le sucedió ipso facto no le sucedió ahí mismo un año después dice la biblia que Nabucodonosor estaba paseándose por el palacio real de Babilonia y habló al rey y dijo miren esta presión de prepotencia no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad hay gente que dice Dios es mentiroso o Dios es débil porque Dios promete que va a hacer algo y Dios no lo cumple claro a Danieva les pasó lo mismo Dios les dijo el día que coman de ese fruto van a morir comieron no murieron en el instante a veces el ser humano peca deliberadamente porque no ve las consecuencias de su pecado en ese mismo momento porque no es la consecuencia del pecado en el instante 12 meses después Nabucodonosor siguió en prepotencia no escuchó el consejo que Daniel le dijo escucha el consejo y dice la biblia dice la biblia que entonces lleno de prepotencia aún estaba hablando hablando Nabucodonosor cuando vino una voz del cielo y le dijo a ti se te dice reina Nabucodonosor el reino te será quitado de entre los hombres te echarán con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y da y lo da a quien él quiere en esa misma hora dice la biblia en esa misma hora el versículo 33 fue echado Nabucodonosor de entre los hombres comía hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo hasta que su pelo creció con plumas de águila y las uñas como las aves y dice el versículo 34 algo bonito para que terminemos esta enseñanza del versículo del capítulo 4 dice al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre mira a mí me encanta porque Nabucodonosor en medio de toda su maldad y su prepotencia es utilizado y es tocado por el Espíritu de Dios y reconoce su falta reconoce su fallo se arrodilla ante el Señor y dice Señor perdóname dame una nueva oportunidad y yo alabo y glorifico el nombre de Dios porque nosotros tenemos un Dios de nuevas oportunidades tenemos un Dios de nuevos comienzos tenemos un Dios que tiene sus brazos abiertos aún para recibirnos y darnos a nosotros un futuro con esperanza darnos un futuro promisorio dice Nabucodonosor y quiero terminar con esto al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos dice el salmista alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y eso es lo que hace Nabucodonosor parece que había leído lo que había dicho el salmista alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta la única manera para que la razón le sea de vuelta a este mundo lleno de perdición a este mundo lleno de engaño es cuando alzamos los ojos al cielo no para ver las nubes físicas sino para decir de allá viene mi esperanza porque allá en el cielo está el trono eterno de Dios y alabé y glorifiqué al que vive para siempre y la historia parece una historia de novela parece una historia épica a Nabucodonosor le fue devuelto su reino le fue devuelta su posición le fue devuelto la grandeza y todo pero esta vez una grandeza real una grandeza soportada en Dios y ahora viene algo muy duro porque Nabucodonosor deja de reinar y viene otro reino otro reino viene otro reino otro reino viene otro reino y pasa algo curioso pero eso lo veremos en el capítulo número 5 así que la enseñanza que nos deja este capítulo 4 es dejemos de enaltecernos más bien hagamos todo para la gloria de Dios hagamos todo para edificación recordemos que la Biblia dice que todo nos es lícito pero no todo nos conviene no todo es para mi ventaja no todo es para mi formación no todo es para mi edificación personal hagamos todo para la gloria de Dios que si algún día se levanta el telón de nuestras vidas y quedamos descubiertos entonces la gente siga viendo a Jesucristo en nuestras vidas y que si hay algo de lo cual nos avergonzamos en el pasado esté siendo cubierto por la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret voy a invitarte para que oremos en esta hora Padre bondadoso que estás en el cielo cuanto te agradezco Señor por este momento de reflexión espiritual que nos has regalado bendícenos cuídanos síguenos usando Dios y permite que tu Santo Espíritu nos siga convenciendo de pecado oramos en el nombre de Jesús Amén y Amén muy bien hermanitos lindos Dios les bendiga entonces recuerden suscribirse al canal darle like por favor al video compartirlo con otros y dejar comentarios que nutran y que enriquezcan este estudio y nos vemos en nuestro próximo video en el que estaremos hablando entonces de las lecciones de Daniel capítulo número 5 este es tu canal evangelismo adventista del séptimo día que la gloria de Dios te cubra que su bondad y su misericordia te acompañen cada mañana y recuerda que la vida vale la pena vivirse cuando estamos tomados del brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo nos vemos en el próximo video chao chao Chau